Miércoles 13 de octubre, desierto de Atacama, estamos en la mina San José, donde el milagro está a punto de terminar. ¿Será este el día en que los 33 rescatistas por fin queden todos en la superficie? Hoy el ministro de minería confirmó que se espera que esta noche o en las primeras horas de mañana termine el ansiado rescate de los obreros atrapados de hace 69 días. En el campamento los familiares siguen paso a paso la alternativa del rescate. Todavía se quedan algunos de los que ya recuperaron a sus familiares, apoyando al resto de las familias que aguardan que los mineros atrapados terminen de una vez por todas con esta odisea que conmueve al mundo entero. Juan Federico y Sergio Cejas, desde el desierto de Atacama, para La Voz.